Hola amigos, hoy preparamos una receta deliciosa, hoy vamos a preparar un riquísimo salmón relleno de marisco, super delicioso, además muy fácil de preparar y que lo vamos a hacer al horno, cuando son fiestas el horno es nuestro gran aliado, porque mientras que se hornea tenemos tiempo para nosotros o para hacer otras cosas, podéis utilizar salmón o cualquier otro pescado, berluza, aluvina, dorada, lo que queráis, yo ya tengo aquí los ingredientes preparados y os los voy a presentar, pero tenéis que recordar que al final del vídeo o en la cajita de información los vais a tener todos detalladamente por escrito, así que tomad nota, para cuatro raciones vamos a necesitar una cola de salmón bien limpia de espinas y de escamas, mirad, yo tengo ya aquí una cola que mi pescadero me la ha preparado estupendamente, una vez que ha estado limpia la he pesado y pesa un kilo cien gramos, vamos a necesitar también una cebolla de tamaño mediano, dos dientes de ajo, un huevo entero, una cucharada de mostaza dulce, dos o tres cucharadas de pan rallado, cantidad necesaria que utilicemos, unas 20 gambas ya peladas, esto es gambón de buen tamaño, entre 20 y 25, las que nosotros necesitemos, un kilo de mejillón, dos tomates, unos 100 mililitros de vino blanco, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto, vamos a necesitar hilo de bridar, hilo de cocina, lo encontramos fácilmente en la sección de cualquier supermercado, así que con nuestros ingredientes vamos a comenzar con esta estupenda receta, lo primero que vamos a hacer es abrir los mejillones, vamos a poner una olla al fuego, cuando esté caliente vamos a verter los mejillones, le vamos a añadir el vino y vamos a esperar tapados hasta que se abran todos, mirad, ya los tenemos casi, no queremos que se cocinen por completo porque van a servir de relleno para el salmón, así que vamos a ir sacándolos una vez que se vayan abriendo y los vamos a reservar, porque el caldo que vayan soltando también lo vamos a necesitar, una vez que los podamos manipular con más tranquilidad, que ya no quemen, retiraremos las cáscaras o conchas, estos que son tan grandes vamos a esperar un poquito hasta que se hagan un poquito más, que están demasiado crudos, el caldo resultante lo vamos a colar y lo reservamos, ponemos una sartén al fuego con un poquito de aceite en lo cual vamos a picar los dientes de ajo picados muy menuditos, he dicho picar, a sofreír, por dios como estoy hoy, lo sofreímos ligeramente y le añadimos la cebolla que ya la tenemos también picada muy menudita, vamos a pochar hasta que la cebolla esté transparente, cuando la cebolla y el ajo ya está bien pochadito apagamos el fuego y lo reservamos en un recipiente cuando el sofrito de ajo y cebolla ya se ha enfriado un poco, que ya está atemperado, vamos a añadirle un huevo batido le vamos a añadir la cucharada mostaza dulce, mezclamos un poquito, salpimentamos al gusto, mezclamos hasta integrar y le vamos a añadir un poquito de pan rallado añadimos pan rallado hasta que veamos que tiene una consistencia un poquito espesa, no queremos que se quede sólido por completo pero sí que no se vaya a salir dentro de, va a ser como una cama donde van a estar las gambas y los mejillones entonces vamos a ir añadiendo poco a poco y mezclando bien hasta que tenga la consistencia deseada le he puesto todo el pan que tenía, unas dos cucharadas y media de pan rallado, este que yo uso es muy finito, si es un poquito más gordo igual necesitáis un poquito menos pero mirad, tiene que tener esta consistencia, que se vea espesito pero que no se quede firme por completo una vez que ya lo tenemos bien mezclado lo reservamos colocamos el salmón sobre una tabla para trabajar con él y lo vamos a secar para que no tenga mucha agua como está bien enjuagadito, lo secamos bien por la parte de interna y por la parte externa también salpimentamos al gusto, pensad que por lo menos esta cola de salmón es gordita y no queremos que se quede muy sosa le ponemos un poco de pimienta por encima y ahora una de las caras que va a ser la parte de abajo la colocamos bien, esta me gusta más, aquí voy a utilizar esta cara como la cama que va a estar abajo le vamos a verter la mezcla que hemos hecho con la cebolla y el pan rallado, el huevo y lo vamos a estirar hasta cubrir toda la superficie del salmón una vez que ya la tenemos colocado, vamos a ir colocando las gampas que ahora también le pondremos su pizquita de sal y su poquito de pimienta también ahora vamos a ir colocando los mecillones como a nuestro parecer, como más nos gusten y una vez relleno vamos a cubrir con la otra parte del salmón y vamos a colocarlo muy bien en este caso estaba sin cortar, si lo ponemos cortado pues aún se hace mejor y ahora con paciencia vamos a ir enrollándolo con el hilo de bridal si se van saliendo algunos de los ingredientes se los volvemos a recolocar y no pasa nada lo apretamos un poquito vamos haciendo, mirad, se pasa el hilo por la parte de debajo y se hace como una especie de nudito y estiramos un poco no os preocupéis que todo esto se lo colocamos después para que se quede perfecto cuando el salmón ya lo tenemos bien atado vamos a cortar el tomate bien lavado en rodajas de un centímetro aproximadamente en el fondo de una bandeja para horno vamos a poner un hilito de aceite sobre el aceite vamos a ir colocando ordenadamente los tomates o las rodajas de tomate para formar una cama en una fuente por supuesto que sea resistente al horno o que sea apta para el horno ponemos un poquito de sal al gusto sobre los tomates pimienta negra recién molida un poquito más de aceite y ahora vamos a colocar sobre la cama de tomates el salmón relleno con cuidado lo colocamos bien vertemos parte del caldo que habíamos reservado de la cocción de los mejillones la mitad aproximadamente le he puesto le ponemos un hilito de aceite por encima y cubrimos con papel de aluminio vamos a llevarlo a hornear con el horno precalentado a 170 grados centígrados o 350 Fahrenheit lo vamos a hornear a la misma temperatura durante 35 minutos a los 20 minutos le retiramos el papel de aluminio y continuamos la cocción hasta el final ya tenemos listo nuestro riquísimo salmón mirad, si la colocamos en una bandeja de horno que sea bonita lo podemos sacar a sí mismo a la mesa primero le retiramos todos los hilos y luego ya simplemente cortar raciones y servirlas y si no pues lo vamos a emplatar yo voy a optar con la opción de emplatarlo así que primero vamos a retirarle vamos a cortar todos los hilos con unas tijeras y con mucho cuidado vamos a ir retirándoselo huele huele que no os podéis hacer una idea de lo bien que huele aquí nos ayudemos de unos utensilios que sean amplios y grandes y vamos a ir intentando levantar todo la cama de tomate y ya la bandeja le damos un toque final con un poco de cebollino troceado que le va a aportar un saborcito fresco y aparte le va a quedar muy bonito y amigos ya lo tenemos listo para servirlo a la mesa solo nos queda disfrutarlo con la familia y amigos y como siempre os digo probadlo os va a encantar voy a cortar una ración a ver que tal se nos ve el corte por el interior nos ayudamos de la pala y ya vemos que sale una ración más que generosa y voy a probarlo y os cuento enseguida que tal está está perfecto, riquísimo el salmón está todavía muy jugoso pero está perfectamente hecho el sabor que le aporta la gamba, los mejillones y la mezcla que le hicimos de ajito y mostaza está delicioso lo voy a acompañar con un vinito blanco bien fresquito y a vuestra salud que ha llegado la hora de comer mmmm si os ha gustado la receta regalarme un me gusta así me haréis saber que habéis visto el vídeo y que os gusta suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho ya sabéis la cocina de Lori Dominguez donde vais a encontrar esta receta y otras muchas igual de deliciosas compartirlo con la familia de amigos y no os perdáis mis próximos vídeos os espero no 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 ¡Gracias!